Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eder, les daré un curso de introducción de piano y teclado donde veremos conceptos básicos y las diferencias entre cada uno de ellos en piano y teclado. Es hora de comenzar con el origen de la palabra piano. La palabra piano deriva del nombre original en italiano, piano forte, piano es suave y forte fuerte, asignado por su primer constructor Bartolomeo Cristófori. Existen tratados históricos que sitúan el origen del piano como instrumento en el monocordio inventado por Pitágoras para demostrar su teoría de las proporciones aplicadas a la música. La época de invención del teclado no se conoce como tal. Algunos de los antecesores del piano más antiguos son los siguientes. Entre sus antecesores se encuentran los instrumentos como la cítara, el monocordio, el clavicordio y el clavecín. Este es el antecesor al piano principal. A continuación les mostraré algunos componentes básicos del piano. Son los siguientes. A diferencia del teclado, el piano está compuesto por una caja de resonancia a la que se ha agregado un teclado mediante el cual se percuten las cuerdas de acero con masillos forrados de fieltro produciendo el sonido. Las vibraciones se transmiten a través de los puentes a la tabla armónica que los amplifica. Está formado por una arpa cromática de cuerdas múltiples accionadas por un mecanismo de percusión indirecta a la que se le han añadido apagadores. Para los pianos verticales y de cola existen tres pedales. El primero es el unicordio que se encuentra a la izquierda y desplaza los masillos hacia un lado de modo que según el ajuste que se les dé los masillos golpean sobre dos de las tres cuerdas. El segundo pedal tonal central consiste en mantener durante un tiempo determinado la misma nota o acorde. Por último el tercero es el de resonancia, al ser pisado libera los apagadores de las cuerdas lo que permite que la nota siga sonando aunque se haya dejado de pulsar la tecla. Y para los teclados existe el pedal sustain que viene siendo la misma función del de resonancia. Ahora les mostraré algunos tipos de teclados y piano con sus respectivas diferencias entre sí. El primero es el piano de cola que es el mas común con un registro de 8 octavas. El segundo es el piano vertical, la diferencia entre ellos dos es la caja de resonancia. El tercero pues es un piano eléctrico, el cual si se percatan cuenta con un pedal sustain. El siguiente es el órgano que fue utilizado mas para iglesias. El siguiente es un modelo mas reciente, un ejemplo que utilizó Rayman Sarek en Doors que le dio un toque especialmente para esa banda. El siguiente es un teclado con bocinas que es el mas común, aparte que es muy liviano para andarlo cargando a donde ustedes lo deseen. Este pues a comparación de los otros, este si se conecta con el eliminador, con una corriente eléctrica y pues es de los mas comunes para una iniciación en el desarrollo del aprendizaje como tal. El siguiente pues ya es un sintetizador, que es la diferencia al teclado que este si ya no tiene bocinas y este si hay que conectarlo directamente a una salida de audio. Existe otro sintetizador mas pequeño, que ese se puede utilizar por ejemplo ya como bandas de Muse, mas alternativos hasta música electrónica. El siguiente es el Keytar, que es mas versátil, del cual lo pueden utilizar varios artistas para desenvolverse mas que nada en el escenario. Es como si tocaran una guitarra pero con teclas. Y por ultimo no hay que descartar el acordeón, que es muy importante para la música regional y aparte tiene un color muy brillante y muy particular. Como se dan cuenta, el piano es uno de los instrumentos mas importantes en la música. Obviamente el teclado pues es mas completo porque usurpa muchos instrumentos que vienen siendo los de aliento, los de cuerda, metales, etc. En la siguiente lección les mostraré las notas para enseñarles alguna melodía sencilla y empiecen con el desarrollo para que pues así ya rápidamente empiecen a tocar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.